Aquí en el Chapetón Chiquimulía todo luce tranquilo por el momento, aunque algunos veraneantes han comenzado a llegar. Nosotros venimos de Estanzuela, Yupiltepeque, aquí al Chapetón. Hemos visitado esta playa y recomendamos a todos que la visiten porque es bien bonita y las olas no son muy fuertes. Mientras los turistas hacen su arribo, los lugareños aún hacen preparativos para recibir a los guatemaltecos, ya que indican que todo es abarrotado a partir del miércoles y así se mantiene hasta el domingo. Desde que aquí nosotros esperamos el turismo toda la semana, bendito sea Dios, nos visita mucha gente de diferentes lugares, normalmente del miércoles en adelante, del miércoles a domingo. Quienes se dedican a atender a los visitantes indican que la alimentación está al alcance de todos. Y pues los esperamos con todo tipo de marisco, usted como caldo de marisco, camarón frito, pescado frito, hay comiditas baratitas para el que no trae mucho dinerito a la playa, pues también se le pueden dar huevitos, frijolitos, lo que la gente quiera o como venga con su bolsillo, aquí hay para todos los precios. En este sector de las costas, en el departamento de Santa Rosa, hay muchos lugares a donde pueden llegar los veraneantes para disfrutar el descanso de la Semana Santa. Desde Santa Rosa por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión.